Música Pero al estilo Cali Música 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 Te digo Cali y me voy a empezar Te digo Cali y me voy a empezar De Dios que me grabe, no me lo llevo De Dios que me grabe, no me lo llevo Con letalla, no me lo llevo Me dijo que dije que me disgusta Me dijo que dije que me disgusta Con letalla, vale, no le voy a clavar Con letalla, vale, no le voy a clavar No le voy a clavar, yo me lo llevo ¡Vamos, Lazo! ¡Vamos, Lazo! ¡Vamos, Lazo! ¡Vamos, Lazo! ¡Oye, Julián! ¡Ven, Lazo! ¡Ese sonrío! ¡Ostelito, Montaño! ¡Eeeh, joven! ¡Ostelito, Montaño! ¡Ostelito, Montaño! ¡Ostelito, Montaño! ¡Ostelito, Montaño! ¡Ostelito, Montaño! ¡Ese es elo! ¡Ese es elająo! ¡Bueno Botros, Lazo! ¡F revolution. Están por el diablo Y aquí va a llevar el final ¡Voy por lo que tuve! ¡Hola! ¡Einte de emoción! ¡Voy por lo que tuve! 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 ¡Voy por lo que tuve!